Caritas acompañó a 42.336 personas sin hogar en 2023, un 7,2% más que el año anterior. Dos de cada diez son mujeres y la mitad de nacionalidad española. Este domingo celebramos el Día de las Personas sin Hogar con la mirada puesta en estas personas y lo que nos piden como individuos, comunidades y sociedad en general. Caritas de Ocesana de Toledo ha organizado una jornada de puertas abiertas en el albergue Cardenal Marcelo González Martín para este jueves 24 de octubre. Buenas noches, el sin hogarismo es un problema social que no sólo aglutina a las personas en situación de calle. Las personas que están en la calle y las que van de alojamiento en alojamiento son la cara más conocida de este fenómeno. Sin embargo, las personas que viven en chabolas, caravanas, en asentamientos amenazadas de desahucios, con problemas de suministros o en viviendas cedidas son la parte más invisible del sin hogarismo. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de ley de presupuestos generales de Castilla-La Mancha para 2025, un presupuesto que tras aumentar un 2% respecto a este año alcanzará los 12.716 millones de euros, de ellos el 72% se destinará al estado de bienestar. El recinto ferial del barrio del Polígono ha acogido esta mañana la fiesta inclusiva con la que Apace Toledo ha conmemorado el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, un encuentro donde el movimiento asociativo ha reclamado los apoyos necesarios para vivir con independencia, herramientas como residencias sociales o pisos tutelados. De la comedia de capa y espada a un estudio de radio, La Dama Duende, la obra inmortal de Calderón de la Barca, llega a los escenarios del Rojas en un montaje que nos lleva hasta un estudio de radio de los años 50 y que se pondrá en escena dentro del ciclo de teatro clásico. Sufrir una enfermedad crónica no es fácil, para muchos el camino más fácil es ocultarlo y evitar así tener que dar explicaciones. Por eso sentirse acompañados por un buen equipo de profesionales es fundamental. Hoy les descubrimos el trabajo que se hace a través del Hospital Universitario de Toledo, con los pacientes ostomizados, a los que ha querido poner voz la enfermera Victoria Casado, participando en el primer podcast que trata esta patología. Según el Instituto Nacional de Estadística, en España hay 28.552 personas sin hogar, representando un aumento del 24,5% desde la última cifra publicada en el año 2012. Este domingo, Cáritas y la Iglesia nos invitan a reflexionar y acercarnos a las personas que viven en la calle, en infraviviendas o en asentamientos, y a caminar junto a ellos. Para conocer personalmente esta realidad, Cáritas de Ocesana de Toledo ha organizado una jornada de puertas abiertas en el albergue Cardenal Marcelo González Martín para este jueves 24 de octubre. Camino de Santiago es el protagonista de la campaña de Cáritas Española de sensibilización sobre las personas sin hogar. Y él es Santiago. Y se dice que la gente con la que te cruzas siempre está dispuesta a ayudar. Aunque, en realidad, eso a Santiago casi nunca le pasa. El camino de las personas sin hogar es largo y difícil. Con motivo del Día de las Personas sin Hogar, que se celebrará el próximo 27 de octubre, la campaña, que este año lleva por lema Caminemos Juntos, ha contado con la participación de personas en situación de calle. En el contexto estatal, y según recuge el Instituto Nacional de Estadística en España, hay 28.552 personas en situación de sin hogar, representando un aumento del 24,5% desde la última cifra publicada en el año 2012. Es necesario ser conscientes del sesgo que representa este dato, ya que deja fuera muchas situaciones de exclusión residencial, como aquellas personas que no han estado atendidas por los recursos asistenciales o que viven en municipios inferiores a 20.000 habitantes. Caritas acompañó a 42.336 personas sin hogar en 2023, un 7,2% más que el año anterior. Dos de cada diez son mujeres y la mitad de nacionalidad española. Caritas es testigo de cómo sigue en aumento la vulnerabilidad en muchas personas y familias que no pueden acceder a su derecho a una vivienda digna y adecuada. La falta de un techo obliga a estas personas a afrontar a diario una serie de obstáculos que impiden su integración plena en la sociedad. Entre ellas destacan la falta de intimidad, las dificultades de acceso a un trabajo decente y a una vivienda adecuada, las trabas para acceder a los trámites de la administración pública, como por ejemplo el empadronamiento o los problemas de salud física y mental. Además de esta campaña de sensibilización para toda España en Toledo, Caritas Diocesana quiere compartir con toda la sociedad la realidad de las personas sin hogar, organizando una jornada de puertas abiertas en el albergue Cardenal Marcelo González Martín este jueves 24 de octubre a partir de las 10 de la mañana. Ya el domingo se celebrará la Santa Misa en la Catedral Primada a partir de las 12 del mediodía, que estará presidida por el obispo auxiliar don Francisco César García Magán. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2025, un presupuesto que tras aumentar un 2% respecto a este año alcanzará los 12.716 millones de euros. De ellos, el 72% se destinará al estado de bienestar. Impulsar la actividad económica y el empleo, fortalecer la lucha contra la despoblación, acelerar la transformación digital o avanzar en la transición ecológica son los objetivos que persiguen los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2025, aprobados este martes en la reunión del Consejo de Gobierno. Más de 12.700 millones de euros que contarán con una importante inversión para blindar el estado del bienestar, en concreto un 72% irá destinado a gasto social. Siete números redondos de cada 10 euros los vamos a destinar a aumentar los profesionales, fundamentalmente sanitarios y docentes, a invertir en equipamiento e infraestructuras y a avanzar en la innovación y en la digitalización de nuestros servicios públicos, lo cual nos debe permitir, por un lado, seguir avanzando en la modernización de nuestro sistema sanitario, mejorar la calidad y la excelencia educativa y fortalecer, desde luego, la atención a los colectivos más vulnerables. Unos presupuestos elaborados para ser compatibles con la congelación de la presión fiscal, impulsando el desarrollo económico y social de la región, mediante una redistribución de la riqueza. Un proyecto de ley que ya se ha registrado en las Cortes Regionales para iniciar el trámite parlamentario con el objetivo de que los presupuestos puedan entrar en vigor el 1 de enero. El Partido Popular de Castilla-La Mancha insiste en culpar a Emiliano García Pagé de la decisión del Gobierno de España de instalar un centro de acogida para migrantes en el aeropuerto de Ciudad Real. Pedro Sánchez está atacando directamente a Castilla-La Mancha y la culpa de todo esto es de Emiliano García Pagé. La culpa de que Pedro Sánchez ataque a Castilla-La Mancha es de Emiliano García Pagé porque su guerra personal está afectando a Castilla-La Mancha. Hernández ha recordado que en el próximo Congreso Federal del PSOE el presidente de Castilla-La Mancha tiene oportunidad de retirar su apoyo a Sánchez y demostrar así su lealtad con los ciudadanos de Castilla-La Mancha. La Guardia Civil ha desarticulado una banda criminal especializada en robos en el interior de viviendas algunos de ellos incluso con sus moradores dentro. Cuatro personas de entre 27 y 39 años han sido detenidas y se les atribuyen una veintena de robos en varias localidades toledanas así como en otros municipios de Madrid, Albacete y Cuenca. Principalmente sustraían dinero y objetos de valor como joyas, relojes y bolsos. Los sospechosos residían en habitaciones de alquiler de un chalet ubicado en Seseña y para llevar a cabo los robos utilizaban vehículos de alquiler. En el momento de su detención se encontraban en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas dispuestos a tomar un avión para regresar a Georgia, su país de origen. Dos de cada diez viviendas en las capitales de provincia de Castilla-La Mancha cumplen los requisitos que impone la Administración Central para ser beneficiarios del bono alquiler joven. Aquellos que quieran solicitar la ayuda deben ser menores de 35 años y que el alquiler de la vivienda no supere los 600 euros mensuales. Con estas condiciones, solo 106 viviendas de las 523 disponibles en las capitales de provincia de la región podrían ser alquiladas con dicho bono. En total, hay 1.224 hogares susceptibles de ser alquilados. Sin embargo, menos de la mitad de las viviendas cuestan igual o menos. Según los datos de la Encuesta de Uso de TIC y Comercio Electrónico en Castilla-La Mancha, solo una de cada cuatro empresas permite la fórmula del teletrabajo y no llegan al 6% las personas empleadas en el sector público y privado que teletrabajan regularmente. Desde el Sindicato de Comisiones Obreras continúan negociando para que los convenios laborales incorporen cláusulas que hagan avanzar esta fórmula, así como el derecho a la desconexión digital. En España son casi cuatro de cada diez empresas las que incentivan un entorno fuertemente digitalizado, mejorando la atracción de talento y condiciones laborales de los trabajadores que tienen que desplazarse. Cerca de 200 jóvenes se han reunido este sábado en Toledo para participar del Encuentro Universitario Católico impulsado por las Cruzadas de Santa María. La capilla del Seminario Mayor acogía al mediodía la Santa Misa que presidió el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez. En su homilía, el prelado toledano explicó la necesidad de que conozcamos nuestra religión para poder ofrecer al mundo respuestas de nuestra esperanza. Las instalaciones del Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo acogían este sábado el Encuentro de Universitarios Católicos organizado por las Cruzadas de Santa María. Estos encuentros nacieron de la constatación de una necesidad, la búsqueda de la verdad realizando la síntesis de saberes, facilitando una formación integral que esté al servicio del hombre y de la sociedad. El fin principal es hacer presente a Cristo en el Areópago de la Educación Superior. El primero de ellos se celebró en Javier, en Navarra, en el año 1977. Y en esta ocasión, el señor arzobispo de Toledo presidía la Santa Misa de este encuentro que se desarrolló en nuestra ciudad del 18 al 20 de octubre. A través, sobre todo, de lo que podíamos llamar la vida cristiana, la oración, la Eucaristía diaria o frecuente, a través, por ejemplo, de la lectura espiritual, de la dirección espiritual, a través de lo que podíamos llamar la vida cristiana, Jesús va formando en nosotros lo que se llama y aparece en el Evangelio el Maestro Interior. ¿Maternidad y paternidad? ¿Cuestión de modas? Ha sido el tema de estas jornadas donde el prelado toledano advirtió de la necesidad de la formación para hacer frente a las embestidas de los tiempos modernos. Hay autores y teólogos que han dicho muchas veces que es una pena que muchos estudien la religión para atacarla o estudien todo lo que podamos decir de lo que es nuestra fe con sus a veces, nuestras vivencias con sus límites, pero que nosotros no conozcamos a fondo nuestra fe para defenderla. Maternidad y paternidad, que se juega en el ámbito clínico, fue el tema de la última de las conferencias que se ofreció el domingo, último día de este encuentro de universitarios católicos de las Cruzadas de Santa María. Casi 11 horas han tardado los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Toledo en controlar un aparatoso incendio que se ha declarado en una explotación ganadera de la localidad toledana de Vargas. Las llamas fueron detectadas sobre las 9 de la noche de este domingo en el depósito de paja de un cebadero de terneros, ubicado en el kilómetro 9 de la carretera CM 4003. Hasta el lugar fueron movilizadas cuatro dotaciones de bomberos pertenecientes a los parques de Toledo, Santa Olalla, Orgaz e Illescas. A pesar de que han tardado 11 horas en extinguir las llamas, su rápida actuación ha evitado cualquier afectación a animales o personas. El Ayuntamiento de Toledo solicitará la construcción de un Instituto de Educación Secundaria en Valparaíso. Una decisión que ha anunciado el alcalde tras recibir varias quejas de los vecinos por considerar insuficiente el refuerzo de los autobuses urbanos. Se basan en que La Legua y Valparaíso han visto incrementada su población en 1.500 habitantes y existe una demanda de público joven. Y es una de las peticiones que nosotros elevaremos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Nosotros evidentemente estaremos encantados de hacer las parcelas que sean necesarias para ese objetivo. Pero es cierto que es una zona joven, tanto Valparaíso como La Legua, pero que los niños van creciendo y solamente hay un colegio, un servicio de educación primaria en estos momentos en Valparaíso. Por lo tanto, lo que está aflorando es esa necesidad también educativa de contar con un instituto en la zona, tanto La Legua como Valparaíso. Un centro educativo que daría servicio tanto a este barrio como también a La Legua y Vista Hermosa. Unos barrios situados al norte de la capital regional que cuentan ya con cerca de 6.000 vecinos censados de los que un alto porcentaje son jóvenes. El recinto ferial del Polígono ha acogido esta mañana la fiesta inclusiva con la que Apace Toledo ha conmemorado el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Un encuentro donde el movimiento asociativo ha reclamado los apoyos necesarios para vivir con independencia, herramientas como residencias sociales o pisos tutelados. Acercar a las jóvenes generaciones la realidad de muchos niños y niñas con parálisis cerebral es el objetivo de los recreos inclusivos organizados por Apace Toledo. Un objetivo que han conseguido también este martes con la fiesta inclusiva que ha reunido a varios colegios en el recinto ferial del barrio del Polígono. La educación inclusiva es un pilar esencial de nuestra sociedad para avanzar en equidad y en igualdad de oportunidades y es una oportunidad para nuestros chicos y chicas de los centros educativos para intercambiar experiencias para visibilizar también y sensibilizar también el día a día de las personas que padecen una discapacidad como es esta. Más de 260 personas y sus familias son acompañadas por Apace Toledo a través de sus centros, servicios y programas ofrecer una atención continua a lo largo de todas las etapas de la vida. Envejecer, decidir, vivir es el lema elegido este año para reclamar los apoyos necesarios para vivir con independencia. Nosotros tenemos el centro ocupacional donde ellos están y el centro de día donde están a partir de los 18 años que terminan en el centro educativo pero claro, cuando llegan a unas edades maduras y encima con un envejecimiento precoz que se tiene con la parálisis cerebral y los padres cada vez más mayores pues sí que es verdad que necesitan o un buen apoyo en sus domicilios para que esos padres mayores puedan seguir atendiéndolos o unas viviendas comunitarias porque ellos demandan mucho lo que es una vida independiente como cualquier otro amigo o como cualquier otra persona cuando llegan a una cierta edad y entonces nosotros ahora mismo solamente contamos con un piso tutelado. En la actualidad, cinco personas residen en ese único piso tutelado otras diez son demandantes y varios usuarios han tenido que desplazarse a las residencias de Tomelloso o Villafranca. Ojalá pudiéramos hacer miles de cosas más porque sabemos que todo lo que hagamos es poco pero vamos siempre estudiando de qué manera podemos ir sacando dinerito de un lado o de otro sacándoselo a la Junta sacándoselo al Ministerio para intentar que se quede donde hace falta y aquí hace mucha falta así que en ello estamos trabajando. Desde el consistorio han recordado su compromiso a través de la realización de las rutas saludables inclusivas o el programa de respiro familiar del plan Corresponsables. Sufrir una enfermedad crónica no es fácil para muchos el camino más fácil es ocultarlo y evitar así tener que dar explicaciones por eso sentirse acompañados por un buen equipo de profesionales es fundamental. Hoy les descubrimos el trabajo que se hace a través del Hospital Universitario de Toledo con los pacientes ostomizados a los que ha querido poner voz la enfermera Victoria Casado participando en el primer podcast que trata esta patología. Cruzar las puertas del Hospital Universitario de Toledo es encontrarse con miles de historias las de aquellos que hacen frente a un problema de salud y se ponen en manos de quienes más pueden ayudarles las de sus familias que les acompañan pero también las de quienes pasan la barrera de la profesión a la de la implicación personal que supone la vocación la de saber que estás tratando con personas y no precisamente en su mejor momento. Hoy ponemos cara a una de esas personas la enfermera Victoria Casado. Mira, por ejemplo, hoy he visto uno que me decía pero bueno, ¿cuánto tiempo llevo sin verte? A mí me llaman Vicky los pacientes y le digo, bueno, eso es buena noticia y me dice, sí, pero ya como que me gusta venir para que me digas que está bien digo, si ya lo sabes pero claro, me decía hoy es que acuérdate de cómo vine. Porque hacer frente a una enfermedad crónica es también luchar contra miedos e inseguridades y para ello es fundamental una mano amiga. No solo la enfermería sino el personal sanitario siempre dices que damos, que cuidamos pero también recibimos recibimos y tenemos la gran oportunidad sobre todo en este tipo de pacientes más que en los agudos en los pacientes crónicos de que ellos nos enseñan a cómo enfrentarnos a la actitud que hay que tener ante las adversidades que se presentan al final nos están dando una lección de vida. Victoria Casado es enfermera, estomaterapeuta y gracias a su testimonio sabemos de la importancia de estos profesionales que atienden a los pacientes ostomizados. Son personas que han tenido que requerir de una intervención en la que se crea un orificio artificial para que todo el mundo más o menos me entienda en el abdomen, en este caso para dar salida a la orina o a las heces que se recogen en una bolsa que se adapta al cuerpo se me ha olvidado traeros pero para que lo entendáis es como un dispositivo como con una pegatina que va en la bolsa donde se recoge ya sea la orina o las heces de hecho hay pacientes que llevan los dos tipos de bolsa. Cerca de 100.000 personas en España dependen de una bolsa para desechar diariamente sus heces y su orina. No solo es el cáncer una enfermedad inflamatoria una uropatía obstructiva una obstrucción intestinal incluso un accidente un traumatismo puede requerir durante un tiempo una bolsa. Por ello es fundamental la visibilización y en el camino de conseguirlo hay muy buenas ideas dentro de la campaña pon una bolsa en tu vida y el Día Mundial del Paciente Ostomizado se ha puesto en marcha el podcast Sintonía Paciente en el que Victoria ha participado junto con 200 enfermeras de hospitales de toda España. Este podcast pionero se puede encontrar en las principales plataformas de audio Spotify y Vox y Amazon Music y es totalmente gratuito. De la comedia de capa y espada a un estudio de radio La Dama Duende la obra inmortal de Calderón de la Barca llega a los escenarios del Rojas en un montaje que nos lleva hasta un estudio de radio de los años 50 y que se pondrá en escena dentro del ciclo de teatro clásico. El Rojas es el teatro donde puedes imaginar la mejor función. Soy mujer. Sí que lo soy. Lo confieso. Los delitos del querer no han de pagarse con sangre. Y así lo ha imaginado el dramaturgo Fernando Sansegundo y Borja Rodríguez que dirige el nuevo montaje de La Dama Duende la obra inmortal de Calderón de la Barca que entronca con otro clásico de Lope de Vega La Viuda Valenciana. Todo convertido en una comedia porque tanto Lope con su Viuda Valenciana como Calderón con su Dama Duende eran muy ratones los dos y sabían que con la comedia podían servirnos bien los materiales. Muchas son las aportaciones de este nuevo montaje de clásico de capa y espada a primera vista la escenificación de la obra en un estudio de radio de la España de los 50. Fernando Sansegundo lo ha digamos colocado en los años 50 en Madrid en un estudio de radio donde se va a dramatizar esta obra y por distintas circunstancias pasa de los micrófonos a la acción y realmente el estudio de radio se convierte en un espacio teatral. La comedia es el hilo conductor de esta obra en la que se habla del drama de una mujer que por los patrones de la sociedad de su época la del siglo de oro y la de la España de los años 50 se ve encerrada y se alza para llenar los pulmones de vida y contar su verdad un tema de ayer y de hoy que llega en Rojas con todo el resplandor y el respeto a los clásicos. Sin perderle nunca el respeto a un gran texto clásico hemos querido hacer y creo que acertadamente hemos sabido viajar por la voz de Ángela de nuestra protagonista y también del ramillete de personajes que vienen a condicionarla a asfixiarla y hacerle gritar la palabra libertad desde el principio hasta el final. La dama duende que interpreta a la actriz Silvia Costa llega en Rojas dentro del ciclo de teatro clásico en dos sesiones el viernes y el sábado a las 8 de la tarde. Y nada más terminar este informativo les ofreceremos Enfoque donde les presentaremos el diccionario biográfico de Castilla-La Mancha una propuesta que nace a iniciativa de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades y que quiere dar a conocer a todos aquellos castellano-manchegos que han destacado en el mundo de las artes las ciencias y que han hecho sus aportaciones para la construcción de la identidad de Castilla-La Mancha y que a lo largo de la historia dejaron su huella en los más diversos campos. María, déjame entender que te lo voy a arreglar ahora mismo. Es una cuestión de actualidad. En Neurocaja Rural podríamos haberte traído las fiestas populares que marcan el inicio de la recogida de la siembra pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores como el trato humano cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas. Neurocaja Rural la banca que tú quieres. Un día ideal para pasear por la ciudad para las tareas cotidianas de cada jornada acompañados por el buen tiempo. Nos está regalando octubre unos días más primaverales que otoñales con temperaturas suaves y cielos despejados antes de que la llegada de una masa de aire frío a España a partir de este fin de semana nos haga pensar más en el invierno por las lluvias pero sobre todo por la bajada de las temperaturas máximas y mínimas. Hasta entonces quedémonos con este miércoles un día de cielos con intervalos nubosos de mayor persistencia en Albacete y claros en Ciudad Real. No se descartan lluvias débiles y dispersas. En la provincia de Toledo se alternarán las nubes y los claros en un día en el que el termómetro alcanzará 22 grados como máxima y esperamos 13 de mínima. Y hasta aquí la información del día en Canal de Ocesano de Televisión. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más noticias. Que pasen una buena noche. Hasta mañana. ¡Gracias!